Lo que trato de decir, si no se me interrumpe, porque están los cuatro y a veces el moderador también, es que puede haber diálogo, querido representante del Partido Esquerra Republicana, puede haber diálogo, pero hay un elemento, que además yo te he traído hoy algo, para ti. Hay algo que garantiza que tú puedas decir esto que estás diciendo en España hoy, con 40 años de democracia. Hay algo que nos une a todos y hay algo que es el marco común de convivencia que entre todos hemos elegido. Y ni tú, ni algunos como tú, pueden cambiarlo, ni siquiera con otro partido hermano, como Jumper Cataluña. Y eso es nuestra bandera. Yo te quiero hacer entrega hoy, Gabriel, de una bandera de España, que aunque tú no lo quieras, es lo que garantiza que tú puedas expresarte libremente, aunque no nos guste al resto lo que opinas. Por eso te quiero hacer entrega.